Ya me pegaste, ya me pegaste Ya me abrieron la cabeza ¡Maricón! ¡Como maricón! Oye un beso, ¿por qué le pegas? Ya me abrieron la cabeza, ya déjale, loco Ya déjale, 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 ya déjale Ya déjale, oye ¡Déjale! ¡Déjale! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Le rompieron la cabeza! ¡Ve, se metieron a la casa del... ¡Allá, ve, allá! ¡Ayúdale, loco! ¡Déjale! ¡Ayúdale, mejor! ¡Llamen a los paramédicos! ¡Llamen a los paramédicos! ¡Llamen a los paramédicos!